Hola, ¿cómo están? Voy a hacer atún. No tengo comida, perros. Vean esto. ¡Quiero seguir! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Mírame! ¡Ay, no! Le pasé delante. Aquí saben que si... Aquí saben si el copyright se suelta y ponga música. ¡Hola, Emi! A ver tú, Álvaro. Estoy con ropa deportiva. ¿Cómo te sirve, María? Me lo... La gente lo he hecho... ¡Ay! Lo he hecho... A ver, chicos, por respeto, les pido de corazón que no me pregunten por dos. O sea... Se los pido de por favor. O sea, en serio. No manches, ayer la gente es súper pesada. ¿Y por qué? ¿Y por qué en... En persona me hicieron? A ver, no... Miren, yo tenía pensado subir ese video, pero la neta, ¿para qué lo voy a hacer publico? O sea, no tiene caso. No tiene ningún caso que lo... Lo publique y... ¿Qué desea, princesa? Bajaste de la mansión a un cuarto. No entendí. No sé. No, es que no lo voy... Es que no sé. O sea, si yo lo llegara a subir, no sé si pueda tener algún problema legal. Ay, chicos, me duele la garganta. No manches, chicos, no lo he comido desde... Desde... O sea, ayer en el baseball me dieron mucha comida, pero casi no comí. Y no he comido desde... El baseball. Aquí es una sonce. ¿Te gusta cocinar? Sí, me encanta cocinar. El GTR, allá en Puebla. Este, Neto le está haciendo unos...